Aplausos Tres ¿Qué te pillan? ¿Cómo te pillan el arroba? Una de la licita ¿Se ve que estoy aquí? ¿Para esta cargando el arroba? ¿Que te pillan el arroba? ¿Quién lo arroba? ¿Se me pillan el arroba? ¿Earro debería? ¿Qué? ¿Cómo que le me quedan? Gracias. Ahora, ¿qué tal de la calle? ¿Qué tal de la calle? ¿Qué tal de la calle? Los ojos sonidos ¡Gracias!